Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y como lo prometido es deuda después de unas 10 horas de uso de la ROM exclusiva del OnePlus One portada para el LG G2 D802 modelo internacional aquí estamos con un nuevo vídeo donde les voy a enseñar las principales características y mi opinión personal sobre cómo funciona o cómo rula esta ROM para nuestro uso diario ya os tengo que decir que hoy siendo el primer día solo he hecho una carga completa de batería es un consumo excesivo pero nada fuera de lo normal ya que no vamos a poder calibrar bien la batería hasta que no tengamos 3, 4 o 5 cargas completas y después es recomendable hacer un WIP bien primero vamos a ir a los ajustes del sistema y vamos a ver que realmente estamos rodando la ROM que instalé anoche mismo como podéis ver aquí podemos ver que es el modelo D802 con la versión de CyanogenMod 11S que es la propia del OnePlus One y la versión de Android 4.4 bien nos vamos a ir ahora a ver lo que os comento de la batería y no os asustéis porque esto es de lo más normal con otras ROMs por ejemplo originales CyanogenMod versiones Nightly me ha dado aún más consumo de batería o sea que está pintado muy bien vamos a ver la batería y vemos como tenemos un 18% nos está cargando y llevamos 10 horas 24 minutos con un gasto de pantalla digamos de 2 horas y 42 minutos que está muy bien para ser la primera carga y le he dado mucha caña he estado utilizando MAPS que me ha consumido un 4% he hecho dos test de Antutu que por cierto me ha dado muy disparatado uno me ha dado 20.000 puntos y otro casi los 24.000 que son puntuaciones muy bajas pero ya os digo que este test, este tipo de test sobre todo el de Antutu no es nada fiable porque la sensación que me ha dado a mí la ROM en cuanto a rendimiento en cuanto a funcionalidad es espectacular he estado usando la búsqueda de Google he hecho llamadas de teléfono etcétera etcétera o sea que muy buen consumo bien como podéis ver tengo el 4G activado la pantalla la he tenido todo el día al máximo nivel como siempre suelo hacer yo y las ROMs originales de LG a mí como mucho me han aguantado con 4 horas de pantalla brillo al máximo y todos los servicios activados unas 24 horas o sea que el consumo de esta ROM pinta muy bien bien vamos a ir rápidamente a ver aspectos destacados de esta ROM vamos a cerrar la tapa para ver como tenemos el bloqueo de pantalla original del OnePlus One ya os digo que funciona a la perfección tanto el doble toque para apagarlo que tenemos que hacer el doble toque aquí arriba en la barra de tareas y para despertarlo en cualquier lado de la pantalla hacemos doble toque y se despertará el terminal bien vemos como tenemos el bloqueo de pantalla típico del OnePlus One y ahora vamos a ir a ver algunas características exclusivas de OnePlus One que vienen aquí activadas si nos vamos al reproductor de música nativo que es el Apolo, el mismo que de la ROM Cianogen y entramos, no voy a darle a la música para que Google no me bloquee el vídeo vamos a ver por ejemplo un aspecto muy interesante es su super ecualizador un ecualizador propio que viene en el OnePlus One y que está portado perfectamente y funciona a perfección tenemos aquí para seleccionar el tipo de música o sea el tipo de ecualizador personalizado, altavoces pequeños, etc, etc rock, clásica y aquí tenemos para darle efectos en plan haciendo así rueda ahora mismo no va porque ya te indica que tenemos que conectar el auricular y aquí un efecto de reverberación como os digo totalmente funcional y una calidad de sonido que no deja nada que desear a las ROMs originales del LG incluso yo me atrevo a decir que con unos buenos auriculares como los que yo he usado es una pasada escuchar música con esta ROM vamos a ir a otros aspectos como por ejemplo las aplicaciones de Google que yo os he recomendado instalar son las básicas vamos a tener las básicas de Google Gmail, Play Store, Hangouts, Maps, etc lo básico, yo me he instalado el paquete completo donde viene todo este paquete de aplicaciones incluso la cámara de Google si escogéis vosotros por vuestra cuenta el paquete completo stock de Google se os instalará la cámara de Google que es esta de aquí pero no se os instalará la super cámara del OnePlus One que es esta que ahora mismo vamos a probar ya os digo que la cámara tiene un montón de opciones de configuración que podemos ver aquí tanto para el tamaño de la imagen, la calidad si queremos activar el modo ráfaga la duración del enfoque sensibilidad ISO, modo de enfoque, etc en modo de enfoque podemos seleccionar todos estos imagen continua, infinito o macro o automático si desplazamos tenemos los ajustes de vídeo donde podemos seleccionar HD a 1080 HD a 720 SD o ZIF yo lo dejo tal y como está igual que los códets de vídeo podemos seleccionar H.264 H.263 o MP4 y el códet de audio finalmente podemos seleccionar el botón power para disparador alternativo y el volumen para hacer zoom los botones de volumen vamos a hacer una toma de la misma pantalla de mi ordenador vamos a ver como el enfoque funciona a la perfección y ahora una vez lo tengamos enfocado soltamos la o sea apretamos el botón de captura y ya podemos ver como la captura se ha hecho de una manera sensacional ya veremos como la foto se ve espectacular bien, otra de las cosas que incluye es la galería propia del OnePlus One una galería que ya compartí con vosotros el APK para poderla instalar en casi cualquier Android vamos aquí a ver la foto tomada la tenemos aquí antes he tomado alguna foto más esperamos que se abra y se cargue tarda un poco más en cargarse porque estoy utilizando la grabación de pantalla y consume muchos recursos pero aún así la experiencia es muy buena como podéis ver la foto como veis una calidad excelente no va a dejar o no vamos a extrañar demasiado la cámara propia de las ROMs del eje simplemente vamos a echarla un poco en falta en los momentos de baja luminosidad bien, vamos a otro aspecto la cámara de Google que la podéis instalar directamente del Play Store también es una muy buena opción para utilizar como cámara diaria vamos a enfocar y vamos a tomar una captura y vemos como es muy rápida también ahora se nos muestra aquí si desplazamos tenemos aquí la captura y como podéis ver no deja o sea, tiene una calidad excepcional igualmente aparte de poder tener los efectos propios de esta cámara de Google el único problema que he tenido con esta ROM ha sido un problema que se me ha presentado muchas veces con otras ROMs incluso con los firmware originales del eje que ha sido al intentar mandar un WhatsApp o sea, una foto por WhatsApp pero desde la propia aplicación cámara de WhatsApp justo la que tenemos a mano derecha de la introducción de texto lo voy a abrir para que lo veáis vamos a abrir Android 6 aquí desde este icono al intentar mandar la foto se me ha hecho un reinicio del teléfono bien otro aspecto de la cámara que se me ha olvidado vamos a ver la cámara de vídeo cuando le damos empezamos a grabar tiene una interfaz espectacular ahora mismo le voy a dar puede ser que no entre o no funcione por que estamos con batería baja o porque estoy haciendo una grabación de pantalla pero bueno de todas maneras ya os digo yo que lo he probado y va a la perfección tanto el salsa automático como todo lo demás tenemos la opción de panorámica y bueno que más podemos ver de esta ROM como veis su su rendimiento o sea su táctil va a la perfección no tiene ningún atrabanque ni nada por el estilo en cuanto a aplicaciones exclusivas ya las hemos visto todas quizás esta de aquí que es para hacer screencast que yo no la utilizo porque yo utilizo SCR Pro y poca cosa más viene con el teclado original de Google y esto es lo que tenemos yo personalmente os la aconsejo a todos que la probéis ya que me está dando muy buenas sensaciones pero que muy buenas vamos a abrir el test de Antutu para que veáis la puntuación que nos ha dado aunque os digo que esto no es nada fiable en una primera impresión me ha dado 20.000 puntos escasos y en la última vez que he hecho me ha dado 23.578 muy por debajo de otras ROMs como por ejemplo CyanogenMod M8 que da los 30.000 puntos y un poquito por debajo de la última ROM o el último firmware original del eje que me parece que es la 10F o 20F que la he tenido hasta hace poco y me ha dado unos 27.000 puntos ya os digo que esto a puntuación no es nada real ya que la la sensación que da el terminal es muy buena o sea no es para que te dé 6.000 puntos por debajo de una CyanogenMod corriente bien vamos a salir de 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 Antutu y ya poca cosa más que decir simplemente aconsejarles que la pruebe que la probéis y que desde aquí desde los ajustes de de pantalla etcétera etcétera los adjunta aquí desde los botones podemos configurar los botones desde aquí abajo donde podéis ver que yo por ejemplo me he configurado el anillo para desplazando hacia la derecha hacer una captura de pantalla entrar a Google al centro y encender la linterna en la izquierda tenemos muchas más opciones de configuración como para la barra de tareas de notificaciones si hacemos sweep desde el lado derecho vamos a entrar a los toggles a los accesos directos que más usamos del terminal y si lo hacemos por el lado contrario entraremos directamente a las notificaciones bien espero les haya gustado el vídeo y como os digo que lo prometido es deuda aquí tenéis el vídeo con mis primeras sensaciones con esta ROM que ya os digo que os la recomiendo a todos que la probéis esto es todo por hoy y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!